Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos aquí en La Conque y ahorita estamos con Esteban Gutiérrez que junto con Tania crearon Jours de Papier. ¿Cómo nace Jours de Papier? Pues era un diario de pareja y el diario de pareja se convirtió en un proyecto y ahora nos siguen 375 mil personas en Facebook y pues estamos muy contentos. Increíble. ¿Algo que puedas decirle a la gente que quiere dedicarse a lo mismo que tú? Que tengan mucha disciplina y que se tomen en serio el proyecto que estén realizando. Es lo mejor que pueden hacer. Por último, ¿alguna anécdota que nos puedas compartir de todo lo que ha sido esta creación? Porque es una creación en conjunto, por lo que sé. Sí, 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 claro. Todo lo que lean en las tiras, todo lo que lean en los libros que sacamos son cosas que nos han pasado. Se conserva como un diario de pareja y es muy divertido poder regresar en el tiempo y acordarte de las cosas que te hicieron reír en tu momento con tu pareja. Entonces, es muy divertido. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Te dejamos que sigas con toda la gente que quiere saludarte y además admirar tu trabajo que me parece fantástico. Gracias. Yo soy Pina y esto fue más de Juegos, Juguetes y Coleccionables en La Conque. ¡Gracias!